Música Buenas noches Coalición para la restauración de un Estado democrático en la República de Guinea Ecuatorial Correa Comunicado urgente por la cadena de explosiones registradas en la ciudad de Bata Querido pueblo de Guinea Ecuatorial Nuestra organización, coalición para la restauración de un Estado democrático en la República de Guinea Ecuatorial Correa Y toda la oposición en general Estamos muy consternados Por las tristes noticias que vienen de la ciudad de Bata Se trata de una cadena de potentes explosiones Provocados por, según informaciones de televisión del régimen Unas bombas de la armeria del cuartel militar De un cuanto más Distinguidos compatriotas Llevamos bastante tiempo denunciando la incompetencia Y las trampas mortales que nos tiene el régimen del Teodoro o de Angevan Bajá Desde hace más de 42 años Hace poco Que trajo de la República Popular China La vacuna que arrasa actualmente A todas las capas sociales de nuestro país En donde la gente mueren cada día como moscas Hoy tenemos las explosiones en cadena Provocadas por las bombas de una armeria Que ha ocasionado una masacre Daños personales y materiales Las muertes precipitadas Son la especialidad de Teodoro o de Angevan Bajá Su familia y de su régimen Como no quieren la gente capacitada Para poder Para poner Frente A estructuras tan complicadas Y sensibles como estas La coalición correcta Alerta A todo el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial A que reaccione Para poner fin al régimen Usando todos los recursos a su favor Y uniendo a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial Para la consecución De nuestro gran objetivo Cuál es La liberación de nuestro país De la tiranía Y de la dictadura Ante el error Y la estupidez De almacenar Materiales Militar y explosivos En un acuartelamiento Donde viven Tropa Y sus familias Consistió una negligencia De gran magnitud Que ha caracterizado Al régimen oligárquico Y tiránico De Teodoro De Angema Cuyas fuerzas armadas Y seguridad Del Estado Están dirigidas Por elementos Advenidizos Carentes de formación especializada Analfabetos Y criminales Cuyas consecuencias Estamos viviendo Ante este desorden Y para defender el honor Y la dignidad nacional La Correa Exige la inmediata Dimisión De Uno El vicepresidente En caro de defensa De seguridad nacional Hijo del presidente Ovián Dos El ministro de defensa nacional Cuñado del presidente Ovián Y tres El director general De logística Otro familiar Del presidente Ovián Asimismo La Correa Exige Al primer ministro Del régimen A que De urgencia Constituya Alguna comisión De investigación Para esclarecer Lo que ha motivado La negligencia De tal magnitud Y de purgar Las responsabilidades Que hubiera En lugar En derecho La Correa Envía El más sentido Pésame A todo el pueblo De la República De Guinea Ecuatorial A la ciudad De Bata Y a las familias Afligidas Muchas gracias The Bata La Correa Duá